Puerto Rico Encontrarloj Gracias por ver el video. Más de 120 personas murieron allí, en Mameyes, donde nunca debieron haber vivido. Y hasta el momento, ¿cuántas personas han logrado sacar? Hace bastante. ¿Con vidas alguno? Bueno, ya se queda. Muchos quedaron al final sepultados, donde habían vivido durante toda la vida. Sus recuerdos merodean aquel cerro, donde al parecer todos perdimos algo. Bueno, familia, ahora nos vamos a adentrar, ¿verdad?, al antiguo barrio Mameyes, donde ocurrió un suceso que no será olvidado y siempre será recordado acá en el municipio de Ponce. No se despeguen de este video, familia, porque ahora vamos a ver qué sucedió aquí en este sector. Familia, esta estructura fue construida en memoria de esas 130 muertes que fueron confirmadas oficialmente por la policía. Durante el suceso que colapsó el cerro y enterró a 120 a 125 casas, ¿verdad? Oficialmente se confirmaron 130 muertes. Miren, ahí están todos los nombres, ¿verdad?, de las personas que perecieron en esa trágica madrugada, ¿verdad? Se estima que este suceso ocurrió entre las 3 de la mañana a 4 de la mañana, ¿verdad? Un suceso que marcó la historia de Ponce y Puerto Rico. ¡Wow! Miren esto, familia. Les voy a estar leyendo ahora parte, ¿verdad?, de esta estructura. Comparte tu luz con los demás, no la retengas para ti solo. Quienes dijeron presente para ofrecer un abrazo de solidaridad y amor a esta comunidad de mameyes en el derrumbe ocurrido en el 7 de octubre de 1985, uniendo esfuerzos, mitigando su dolor, sembrando esperanzas y cosechando realidades. Comité Unidos al Rescate del Barrio Mameyes 2014. ¡Wow! ¡Wow! Este, es lamentable, ¿verdad?, que estas personas no tuvieron un aviso de como que mira, va a suceder esto, ¿verdad? Fue una madrugada, estaban durmiendo, había una fuerte lluvia ocurriendo en Puerto Rico, ¿verdad? Parece, parece trágica mañana, ¿verdad? Sobre, era una onda tropical que estaba estacionaria y se estimó, ¿verdad?, 24 pulgadas de lluvia, ¿verdad? Que eso, pues, causó un gran derrumbe en este barrio de Mameyes, conocido actualmente como el Barrio Portugués Urbano. Y ahora aquí se le llama el sector Viejo Mameyes. Es un dato, ¿verdad?, bastante, pues, perturbador, ¿verdad?, y curioso en el sentido de que, pues, con el tiempo, pues, se le, ¿verdad?, se haya como que cambiado el nombre a este lugar. Si usted lo busca en Google, este, ¿verdad?, pone el pin aquí aéreamente, le va a aparecer como portugués urbano. Si lo busca en los mapas, igualmente. Pero hay varias fuentes, ¿verdad?, que usted puede, pues, colaborar, este, lo que le estoy diciendo. Y además también, pues, entrevisté a varios locales y me contaron eso, que, pues, muchas personas lo conocen de otro nombre, otros de otro nombre. Hay muchas personas que no saben que aquí fue donde ocurrió este suceso, que este es el barrio Mameyes, donde ocurrió ese colapso del cerro. O sea, las personas, muchas personas vienen y es nada más al área del acueducto, pero muchos desconocen que aquí fue donde ocurrió ese derrumbe, ese trágico accidente fatal en esa madrugada del 7 de octubre de 1985. Es muy lamentable que debajo de toda esta tierra, pues, pueden haber osamentas, huesos, ¿verdad?, humanos, enterrados a causa de esa fatalidad de ese día, de ese suceso. Miren, estamos aquí ubicados en el barrio Mameyes, acá en Ponce, en el sector El Viejo Mameyes, también con la colindancia del barrio La Cantera y el sector El Acueducto. Sonada, familia, no se despeguen de este video. Les seguiré mostrando varios lugares, ¿verdad?, donde ustedes van a ver como rótulos. Y cada, esos rótulos significan un área conocida por este sector, ¿verdad?, este barrio, que fue enterrado, ¿verdad?, por ese colapso del cerro a causa de las lluvias. Para que tengan una idea de más o menos dónde estamos ubicados, detrás de este cerro, de este lomo, de esta montaña, está el antiguo Hotel Intercontinental, el Museo Castillo Serrayés, la Cruzeta del Vigía y el Jardín Japonés, familia. Estamos bien cerca, bien cerca de esas estructuras. Familia, si se preguntan, ¿qué es el letrero? El llano, la escalinata 3, a la entradita, ¿verdad?, de este sector, pues hay uno que dice la joya, el basurero, el cuartel. Pues esos letreros, les dice a usted que ahí estaba ubicado antes lugares que se les conocía así en el pasado, ¿verdad? Y que, pues, para identificarlos, pusieron esos letreros ahí, ¿verdad? Pues porque todo quedó cubierto a causa del derrumbe. Ve, si ustedes se fijan, aún quedan estructuras. Hay fotos de este lugar antes de haber ocurrido, ¿verdad?, este derrumbe. Ya estamos más en las cercanías de lo que es el antiguo acueducto Alfonso XII, que dejó de operar para el 1928, ya debido al avivamiento de la tecnología y de las instalaciones de unas bombas que instalaron y ya, pues, ese sistema antiguo quedó obsoleto y abandonado. Hoy en día son unas ruinas, ¿verdad?, un lugar bello y hermoso para pasear, traer a la familia, tener un recordatorio del pasado y unas fotitos, miren, súper, súper brutal. Este es otro, ¿verdad?, de los lugares del área que quedó cubierta, ¿verdad?, por el colapso que hubo debido a esas fuertes lluvias. Miren, como les expliqué ahorita, ¿verdad?, un lugar, ¿verdad?, donde usted va a encontrar varios letreros, dejándoles saber ustedes que aquí se le conocía de esa manera. Miren, el basurero, etc., ¿verdad?, y por ahí habían casas. Mira, muchas de esas casas quedaron destruidas. Y ahora, pues, esto es un lugar fantasma, un lugar abandonado, ¿verdad?, un lugar donde ocurrió una terrible tragedia, acá en el municipio de Ponce. Y si seguimos caminando, van a ver muchas estructuras así y muchas estructuras enterradas en todas estos acres de terreno. Fue un total, familia, de 260 mil yardas de tierra, de lodo, de barro, que cubrió a muchas viviendas, ¿verdad? Y, pues, que trágicamente, ¿verdad?, lamentablemente, pues, perecieron muchas personas en esa mañana. Eso es algo que para los pelos, que usted esté durmiendo y que de repente se le apagó los ojos. Es algo lamentable. Pero también da un poco de lástima porque es un lugar, ¿verdad?, ahora, pues, un lugar que está ubicado en las cercanías de una estructura, pues, histórica, ¿verdad?, de la época española. Y un lugar donde ocurrió, ¿verdad?, un suceso que es lamentable aún en día. Hay familia, ¿verdad?, que lamentan ese suceso. Pero, miren, un lugar, pues, de historia y que esté ya abandonado. Yo creo que deberían, ¿verdad?, del municipio de Ponce, pues, ponerse un poquito para su número y restaurar este lugar. Ponerlo, pues, bonito, ¿verdad?, en memoria, ¿verdad?, de esas personas que perecieron en esa madrugada. Un accidente, ¿verdad?, que fue ocurrido por una onda tropical estacionaria que seguía lloviendo, 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 lloviendo. Creo que llovió aproximadamente 24 horas y el bosque estatal Toronegro quedó impactado por 23.5 pulgadas de agua. Y esta área también quedó impactada por 5.7 pulgadas de agua. Y toda esa cantidad de lluvia, pues, causó este derrumbe aquí en este antiguo barrio conocido como el barrio Mameyes. Bueno, familia, si te encantó este video, recuerda, suscríbete a mi canal. Activar la campanita para que cada vez que subo material nuevo, no te pierdas una de mis aventuras por la Isla del Encanto. Dale like, comparte y, familia, será hasta la próxima aventura. Como siempre digo, familia, nos vamos. Tirolimpin. Bye. Bye. Bye.